1, 2, 3, 4 Yo me comprometo A tratar a todos por igual Y a dejar de tener miedo A escuchar a la gente que se preocupa por mí Y yo a contar lo que me pase cuando esté mal Yo a no callarme cuando alguien se ría de alguien Yo a ser yo Pues yo a tratar a todos y a todas por igual Yo me comprometo a quererme así, tal y como soy A levantarme con ilusión cada mañana Yo me comprometo a utilizar las etiquetas solo en redes Y no aquí Yo me comprometo a ser libre Yo me comprometo a cuidarme y a soñar alto Porque todos tenemos derecho a brillar Yo a no callarme nada y decirlo todo Y yo a enviarte mi punto de apoyo Porque así juntos cambiaremos el mundo